Si tenéis ganas de darle por fin a la campaña de Halo Infinite pero no tenéis ni idea de quiénes son los Covenant y lo único que sabéis del protagonista es que es un jefe y un maestro, además de un figura y un máquina, no os preocupéis porque hoy os traemos un vídeo resumiendo en tiempo récord la historia de todos los Halo hasta ahora. Así que preparad vuestra armadura y vuestro rifle porque empezamos ya mismo. Y el primero de nuestra lista no es Halo sino su spin-off de estrategia en tiempo real. Halo Wars comienza nuestra historia en el año 2532, 20 años antes del primer juego de la saga y 6 años después del comienzo de la guerra entre Covenant, una alianza de extraterrestres en busca de la divinidad y los humanos. El objetivo de los Covenant aquí es desenterrar la tecnología de una raza antigua a la que veneran, los Forerunner, para guiarles a la colonia humana de Arcadia y obtener aún más información y recursos de sus antiguos dioses. Tu misión como parte de la UNSC, que es las Naciones Unidas cuando se cansan de hablar y deciden pegarte cuatro tiros, es detenerles y rescatar a la profesora Ellen Anders, científica de la nave y experta en los Forerunner. En medio de esta persecución nuestros protagonistas acaban en un planeta hueco con tecnología Forerunner donde se encuentran al Flood, parásitos que infectan a toda forma de vida y que darán por saco en el futuro que no veas. La mejor solución que se les ocurre para ahorrarse líos es volar el planeta por los aires y a otra cosa mariposa. Y tras rescatar a Anders, gracias al sacrificio del sargento John Forge, detonan todo y escapan en su nave, congelándose criogénicamente para que el viaje a casa se les haga menos coñazo. ¡Saltamos a Halo Reach, donde seguimos sin tener al jefe maestro por ningún lado, pero sí a unos cuantos Spartans bastante similares, el equipo noble y noble 6, el último miembro en entrar a la banda. Los Covenant siguen en guerra contra los humanos y deciden que igual la mejor estrategia es atacar Reach, planeta en el que nació el programa Spartan y donde se desarrollan estos soldados modificados genéticamente que les están pateando su intergaláctico culo. Tras iniciar su ataque, el equipo noble es enviado a la base Sword, lugar donde se encuentra la doctora Katherine Halsey, creadora del programa Spartan. Tras varias escaramuzas, la doctora les indica que deben ir bajo tierra, ya que allí encontrarán los datos sobre un misterioso artefacto que les debería de permitir ganar la guerra. Este artefacto no es otro que Cortana, la inteligencia artificial favorita de quienes han jugado Halo y la más odiada por quienes usamos Windows, a la que deben escoltar hasta la Pillars of Photon, nave que les permitirá huir del planeta a salvo. El equipo noble, incluyendo al bueno de 6, se sacrifica heroicamente para cumplir su objetivo y la Oton parte rumbo a Halo, una megastructura espacial con Cortana, el capitán Jacob Keys y cierto Spartan de nombre jefe y de apellido maestro echándose una siestita en el interior de la nave. Y ahora sí, vamos con Halo Combat Evolved, el primer título de la saga en salir y la presentación del jefe maestro, que se despierta en la Pillar of Photon en plena persecución de los Covenant. El ataque fuerza al jefe maestro y a Cortana a abandonar la nave y dirigirse, junto al resto de supervivientes, a la superficie de Halo, estructura que los Covenant creen que es un arma forerunner. Al reunirse descubren que los Covenant han raptado al capitán Keys y se disponen a rescatarlo, pero la situación se complica por dos cosas, el despertar de los Flood, que estaban por allí agazapados y acaban liquidando a Keys, y de 343 Guilty Spark, una inteligencia artificial al mando de Halo que les dice que activen los sistemas de defensa para eliminar a los Flood, sin contarles que el plan es más bien acabar con toda la vida de la galaxia y matar dos pájaros y miles de billones de seres de un tiro. El jefe maestro y Cortana deciden que igual eso es pasarse un poco y vuelan por los aires Halo sobrecargando los motores de la OTOM, escapando en el último segundo sin saber que Guilty Spark también ha conseguido evitar la explosión y volverá como la ropa de los 80. La siguiente entrega de nuestra historia es Halo 2, que comienza con el Elite Covenant del anterior juego. ¿Os acordáis? Nosotros tampoco, pero hay un libro que dice que sí, así que toca seguirle la corriente. El caso es que el Elite era el encargado de que la estación Halo no volase por los aires, y pese a que no ha quedado ni medio tornillo a salvo, sus superiores le nombran a Inquisidor y le ordenan que arregle el jaleo que se ha montado. Halo 2 tiene un poco más de lore que el anterior, y aprovecha para contarnos por qué los Covenant intentan hacerse con Halo y por qué le tienen manillo a los humanos. Lo primero es porque creen que activando Halo alcanzarán la salvación a través de un gran viaje, y lo segundo porque siendo los humanos los únicos que pueden activarla, igual no es tan divina como parece y prefieren que la gente no se entere de que su religión es un poco de mentirijilla. El juego se divide en dos partes. Por un lado, el jefe maestro intentando repeler una invasión Covenant en la tierra dirigida por uno de sus profetas líderes, y descubriendo en la persecución que se produce inmediatamente después que hay seis halos más además de la que destruyeron. Y por el otro, el Inquisidor, que está a punto de ser relegado por orden del resto de profetas en favor de los Brutes, especie bastante más agresiva a la que pertenece el bueno de Craig, nuestro nuevo personaje favorito. El motivo para este cambio es básicamente el jefe maestro, que ha perseguido a los invasores y le ha puesto la cara de verano a uno de los profetas en una escena mitad épica, mitad no me puedo creer que alguien haya probado eso. Tras la batalla a guantazo limpio, el jefe maestro salta a un lago y es atrapado por un gigantesco tentáculo, mientras el Inquisidor, que descubre la verdad sobre Halo tras encontrarse en una de sus misiones con Guilty Spark, es traicionado en medio de su misión por Tartarus, uno de los Brutes, y lanzado al fondo de un acantilado. Aunque se supone que ambos estaban en lugares distintos, diremos que lo hizo un mago, y tanto el jefe maestro como el Inquisidor acaban delante de Gravemind, la gigantesca criatura que lidera los Flood. Los tres coinciden en que aniquilar a toda la vida de la galaxia igual es pasarse un poco, y forman una alianza temporal antes de ser teletransportados a dos lugares clave, el Inquisidor al interior del Halo y el jefe maestro a la High Charity, nave insignia de los Covenant, donde se está montando un quilombo guapo entre los Brutes, los Élites y los Flood, hasta el punto de que muere otro profeta, quedando uno como líder en solitario. Cortana y el jefe maestro se dividen para cumplir la misión. La primera queda encargada de hacer explotar la High Charity en el caso de que se llegue a activar el Halo, mientras que el jefe maestro se cuela en la nave del último profeta para ver si puede también presentarla a su puño. El Inquisidor entra en la sala de control de Halo, donde se encuentra al sargento Avery Johnson, a la hija de Jacob Keys, Miranda Keys y a unos cuantos Brutes intentando prender la wea. Lo consiguen brevemente, pero caen derrotados ante la alianza Humana Covenant y el proceso de activación se detiene. ¿Del todo? No, porque Guilty Spark aparece para revelar que, como tu móvil cuando le das un toque al botón de apagado, la nave se ha puesto en Standby, haciendo que sea posible encender todas al mismo tiempo a través de un lugar llamado El Arca. Y si esto os deja intrigados, imaginad que están en 2004 y que el juego termine exactamente en este punto, con el jefe maestro llegando a la tierra en la nave del profeta Covenant, nuestros coleguitas en la sala de control preguntándose por qué no tiraron del enchufe y ya, y Cortana de charleta con Gravemind. Por suerte, aquí no tendréis que esperar tanto, solo un pequeño juego por medio antes de la tercera parte. ¡Adiós! Halo, o DST, funciona como unión entre la segunda y la tercera, y nos sitúa en la batalla de Nueva Bombasa, que se produjo cuando los Covenant atacaron la tierra. Nuestro papel es el de un rookie llamado... bueno, rookie, aquí no se mataron mucho con los nombres, así que mejor nos quedamos con Buck, el líder del escuadrón de soldados o DST. Lo más importante aquí, además de pegar tiros, son dos detalles. El primero, la existencia de los ingenieros, raza de esclavos que forma parte de los Covenant pero reniegan del culto y de sus intenciones, y el segundo, la existencia de tecnología Forerunner en Nueva Bombasa, algo que explica por qué los Covenant fueron a dar allí en vez de ir a visitar Tokio, París o Albacete. Superado este interludio, pasamos a la tercera parte. El jefe maestro aterriza, y digo literalmente, aterriza, sin nave ni nada, en la tierra, y es recibido por Johnson y el Inquisidor, que ahora son colegas de Birra. El nuevo duodinámico, formado por el jefe maestro y el Inquisidor, se reúne con Kaze, y deciden trazar un plan para evitar que el profeta restante consiga la tecnología Forerunner oculta. ¿Cuál es el plan? Dispararles hasta que caigan. Nadie dijo que tenía que ser un plan muy elaborado. Sorprendentemente para nadie, la cosa sale regular, y el profeta consigue llegar al artefacto y activar un portal que le lleva directamente al arca. El jefe maestro, con la ayuda del Inquisidor y los élites, derrota una nave entera de Flood, que interrumpe brevemente sus planes, y salta al portal siguiendo el consejo de Cortana, quien le dice que haciéndolo encontrarán la manera de acabar con los Flood sin necesidad de activar el resto de Halos. Nuestro equipo, formado por élites y humanos, llega al arca acompañados de Guilty Spark, que les dice que como el jefe maestro se cargó la primera estación Halo, ahora está de vacaciones. Allí también llegan, como no, los Flood, que comienzan a infectar el arca mientras nuestros protagonistas intentan detener al profeta. Johnson es secuestrado por este último, ya que parece ser necesario un humano para activar el arca, y la pobre Miranda muere intentando rescatarle. El profeta consigue activar el arca, algo que no conviene al Flood, así que Gravemind se alía temporalmente con el jefe maestro y el Inquisidor para cargarse al profeta y detener el proceso. La tregua dura exactamente lo que se tarda en darle una mojadita navajera al profeta. Y para colmo todavía no pueden irse de allí, ya que en el arca se encuentran, en proceso de reconstrucción, los restos del primer Halo. El jefe maestro decide entonces que lo mejor va a ser activar el primer Halo y que vuele todo por los aires, cargándose al Flood y eliminando la amenaza del arca en un pack 2x1. El plan no convence a Guilty Spark, que con la reconstrucción de su Halo había vuelto a encontrar la alegría de vivir, y en su rabia digital mata a Johnson antes de ser volado por los aires por el jefe maestro. Con la ayuda de Cortana, que también andaba por allí, activa el anillo y escapa a medias junto a ella y el Inquisidor en una nave allí estacionada. Y digo a medias literalmente, ya que solo la parte frontal de la nave consigue atravesar el portal a tiempo, quedándose parado el jefe maestro junto a Cortana en el espacio dentro de una cámara criogénica, esperando a ser despertado. El sueñecito le dura al jefe maestro 4 años en el juego y 7 en la vida real, el tiempo que tardó 3-4 Industries en continuar el trabajo de Bungie con Halo 4. Seguimos en el trozo de nave espacial en el que nos quedamos en el anterior, con el jefe maestro despertando ante una invasión de élites Covenant, que ahora parecen ya no ser tan colegas. Tanto él como Cortana escapan a salvo de esta invasión y aterrizan en Requiem, un planeta escudo que, ya es mala suerte, alberga a los caballeros prometeos de los forranes. La cosa se complica un poco más cuando Cortana, que ha cumplido 7 añitos, comienza a entrar en estado de rampancia, olvidando su cometido original y desarrollando delirios de grandeza y resentimiento hacia sus creadores. El jefe maestro decide que lo mejor es ir a junto a la doctora Halsey para ver si le puede cambiar la pasta térmica y meterla una 3080, pero antes debe salir del planeta. Por suerte, para ambos, la nave Infinity de la UNSC ha escuchado la señal que Cortana envió cuando estaban flotando por el espacio y se aproxima a Requiem para sacarles de allí. Como en esta saga toda solución viene acompañada de un nuevo problema, resulta que si se acerca mucho al planeta, la nave será atraída y terminará chocando en el proceso, así que Cortana ordena al jefe maestro la destrucción de lo que parecen ser una serie de inhibidores que impiden enviar el mensaje hasta la nave. Fácil, ¿verdad? Pues aquí viene otro problema. No eran inhibidores, sino mecanismos que mantenían atrapado al Didacta, líder de los prometeos y mal bicho en general, que considera que los humanos no son dignos de ocupar el lugar que ocuparon los forraners en su momento, antes de tener que activar los halos para evitar que los flot les poseyeran y conquistaran la galaxia. La Infinity acaba aterrizando mal en Requiem, y el jefe maestro se reúne con su capitán, del río, quien le dice que en vez de cargarse al Didacta, lo mejor es desactivar la gravedad del planeta y largarse de allí como de restaurante sin pagar. Pero antes, el jefe maestro entra en contacto con la bibliotecaria, antigua mujer del Didacta, quien le suelta tremenda chapa sobre el pasado de los forraners y que ha pasado hasta ahora con todo esto. Así, a vuela pluma, la cosa se resume en que el Didacta tiene acceso al compositor, una máquina que evita que te conviertas en flot desintegrándote y que él utilizó en su momento incluso con humanos para crear a su ejército de prometeos. Ante esta amenaza, el jefe maestro decide que antes de irse es mejor reventarle la cara, persiguiéndole hasta otro Halo. Hay que justificar que los juegos se llamen así, yo que sé. Total, que el jefe maestro accede a la nave del Didacta, mientras que Cortana y sus problemitas de adolescencia destrozan los sistemas electrónicos de la nave. El Didacta es detenido, pero como ya había activado el compositor, el jefe maestro decide optar por su solución estrella, detonar la bomba nuclear que ha colado en la nave a Hostia Limpia. Un plan sin fisuras al que sobrevive únicamente gracias a Cortana, que se medio sacrifica para que no acabe requemado como una pizza barbacoa. Aquí es donde acaba Halo 4 con el jefe maestro siendo recogido por la Infinity, pero no su historia, ya que el modo Spartan Ops, incluido en el juego, nos dejaba alguna que otra cosita más. La más importante incumbe a la doctora Halsey, que es capturada por los Covenant para hacerse con la llave de Janus, un artefacto que oculta la localización de todos los artefactos Forerunner de la galaxia. El resultado final es empate a uno, con Halsey y los Covenant obteniendo mitad de la llave, y los buenos quedándose con la otra mitad. Turno ahora de Halo 5 Guardians, un juego peculiar por muchos motivos, siendo el primero que apenas controlamos al jefe maestro en más de tres misiones. En su lugar conocemos al equipo azul, sus antiguos colegas de escuadrón, y el escuadrón Osiris, liderados por Locke y con Back, ascendido de su puesto en Halo ODST. El escuadrón Osiris, demostrando eficiencia desde el primer minuto, rescata a Halsey de los Covenant y se carga a su líder. Mientras, el equipo azul se encuentra en una estación de investigación, donde el jefe maestro recibe un mensaje de Cortana que le pide ir a un planeta llamado Meridian. Obligados a elegir entre volver a la Infinity o desertar y seguir el mensaje de la anteriormente chalada inteligencia artificial, el equipo azul elige la puerta número 2 y obliga al escuadrón Osiris a ir detrás de ellos para que no la líen. Saltamos a Meridian, planeta lleno de prometeos, donde se encuentra también el Warden Eterno, guardaespaldas de Cortana, tras convencerle a la muchacha robótica de que las inteligencias artificiales son los seres destinados a recoger el manto de los Forerunner. Tras unos cuantos disparos contra distintos enemigos, el jefe maestro y Locke se encuentran y se lían a guantatos, justo como al jefe maestro le gusta. El combate se lo lleva este último, que escapa en el artilugio que da el título al juego hasta el planeta Génesis, donde se encuentra una Cortana aparentemente curada de sus movidas gracias a la tecnología Forerunner. Necesitados de otra nave como esa para ir detrás de ellos, el equipo de asalto Osiris acude a San Helios, planeta donde los nuevos covenantes están en guerra con el Inquisidor y los élites que sí eran buena peña. Tras ayudar brevemente en la contienda, consiguen hacerse con un guardián y llegan a Génesis, donde se encuentran a Exuberant Witness, una inteligencia artificial con la misión de detener a Cortana, que muy curada no estaba y pretende que todas las razas del universo entreguen sus armas bajo amenaza de ser extinguidas. El equipo Osiris consigue poner al mando a Exuberant Witness en Génesis, pero fallan a la hora de atrapar a Cortana, que sale volando en un guardián tras encarcelar al equipo azul. Los Osiris les liberan y se reúnen con la tripulación de la Infinity, la Doctora Halsey y el resto en San Helios, con el objetivo de trazar un plan y detener a una Cortana que ahora recorre la galaxia reclutando otras inteligencias artificiales para su causa. Finalizando este repaso, nos queda abandonar por última vez los shooters y hablar de Halo Wars 2, juego que sirve de puente entre Halo 5 y la historia de Halo Infinite. Protagonizado de nuevo por la tripulación del primero, nuestros soldados despiertan del sueño autoinducido en los restos del arca, ya es casualidad, justo después de los acontecimientos de Halo 5. Allí se enfrentan a los desterrados, un grupo de Brutes que se separó de los Covenant y que no tienen la mejor de las intenciones. Batallas y escaramuzas aparte, lo que nos importa de aquí es que construyen un nuevo Halo, ellos dicen que para llamar la atención del equipo de rescate y yo que un poco por los loles, y aparte la introducción de los desterrados, una de las facciones con la que nos enfrentamos, tal y como confirmó 343 Industries en su momento, en la campaña de Halo Infinite. Y con esta nota final, cerramos el repaso a toda esta historia, preparados para saltar por fin a la nueva campaña del jefe maestro y compañía. Si os ha gustado o resultado útil el vídeo, recordad que un like nos da fuerzas para seguir haciendo epicidades como esta. Y si queréis ayudarnos aún más, podéis suscribiros al canal, darle a la campanita o haceros miembros por una cantidad ridícula y disfrutar de contenido extra cada semana. Nos vemos en la próxima. ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy de like siendo VIP que como que quema más aún. ¡Bum! ¡Bum!